Otro muy interesante es este otro personaje, este otro personaje que hay aquí, sobre todo por las patas de cabra, esas patas de cabra que solo va a aparecer aquí, y esas patas de cabra que es el pan, no el pan, sino el pan. El pan, y también lo hemos grabado en muchos vídeos porque ese pan aparece en el vídeo famoso, que es el que mejor explicaba toda esta movida, The Economist 2016, que poco a poco hemos ido descifrando absolutamente todo, y es este que está aquí delante. Este de las patas de cabra, ese es ese pan, ese pan, ese pan, y aparecía por aquella época Bill Clinton, y dijimos que fue sustituido por Bill Gates a una parte y por la otra Elon Musk. ¿Quién ha hecho el videoclick? Pues aquí lo vemos, Lady Gaga es todo un fenómeno, y lo ha hecho ni más ni menos que el cineasta indio, indio, recuerden que Margot, donde hizo todo eso fue en la India, luego allí conservan perfectamente toda su información, el cineasta indio, conocido por largometrajes de como The Fall, The Fall, el sueño de Alessandria, el cual también hemos hablado bastante de esos vídeos, y que también habla de Margot. Así que nos muestra que todos los símbolos que ponen ahí sí que son reales, porque los ha puesto el que más y mejor conoce a Margot.